bueno mi gente hoy vamos a ver el resultado de la mata de limón hace un año yo hice un vídeo de cómo hacer acodo tenía unos temas de cómo hacer injerto pero hoy vamos a ver los resultados de una mata donde a esa mata le hicimos unos pequeños cortes de sus de sus ramas para hacer acodo entonces yo le voy a demostrar que esa mata que no ha perdido la esencia de o la manera de dar frutos es decir ella con ese trabajo que le hicimos de quitarle algunas ramas mejor se limpió porque le quitamos una rama que esa rama la usamos para acodo pero también esas ramas era una forma de limpiar la mata para que ella entonces con esos cortes que le dimos por ejemplo es como derramar la es la palabra y así se limpia el árbol y el árbol cuando florece o cuando da el fruto da mucho más fruto entonces hoy le voy a mostrar el resultado de eso que le estoy diciendo aquí vamos le voy a mostrar donde hicimos los cortes la próxima la otra vez miren aquí de ahí sacamos un acodo sacamos otro acodo por aquí mismo yo creo que fue aquí arriba bueno lo sacamos de ahí arriba miren si ustedes se fijan ahí de ahí sacamos otro acodo entonces miren ya los limones como están fíjense fíjense cómo ha dado fruto la mata fíjense aquí fíjense por aquí entonces vamos a ver también la otra parte donde ella tiene los limones fíjense bien lo hermoso que están esos limones ustedes se fijan miren cómo están los limones recuerda de suscribirte darle like activar la campanita y dejar comentarios es un vídeo muy interesante trata de naturaleza y son temas en donde la persona aprenden a cómo derramar una una mata de limón hay forma de hacerlo donde tú no lastima la mata sino que la limpia ella se siente bien con eso entonces ustedes se fijan miren cómo está la rama así es que están los limones así entonces hablábamos de que el sol no le daba porque había demasiada sombra hicimos los cortes esta vez otra vez volvieron a crecer y ya es sombra pero cuando ella floreció había mucho sol cuando en cogeló los los limoncitos la florcita que echó el limón entonces cogeló mucho se le cayeron también mucho pero si ustedes se fijan al darle mucho el sol a nuestra mata en cogeló por ejemplo a nosotros aquí en mi país le llamamos como que se cogelan lo lo la frutica entonces es la palabra y el término que le damos fíjense aquí cómo se ven esos limones ya eso es un resultado de haberle haberle permitido entrada del sol a nuestra planta de limón a nuestro árbol ustedes se fijan miren ahí fíjense ahí fíjense ahí yo voy a retirar esos dos limones para hacer un jugo y de ahí voy a usar semilla para sembrar lo voy a madurar un poquito más voy a dejar que se maduren un poco más para sacar semilla pero hoy voy a hacer un poquito porque eso estaba esperándolo estos limones para hacer un buen jugo con cuatro limones de esto hago yo dos vasos o tres para mí y mi familia miren lo hay bueno así que ya tú sabes suscríbete dale like activa la campanita y deja los comentarios entonces también les voy a enseñar los acodos como han crecido y cómo van ahora vamos hacia allá donde estamos acodos vamos hacia allá emanuel suscríbete y dale like y que más a la campanita que que hagan así si ustedes se fijan miren esa otra mata de limón esta mata que veamos aquí es una mata sembrada por semillas y vamos a tener que esperar un buen tiempo para que ella de los frutos yo voy a tener que limpiar tenía mucho que no venía por aquí por por esta tierra y es una tierra que yo tengo para prueba para hacer mis vídeos ahora regrese de nuevo porque voy a otra vez continuar con los vídeos y miren cómo está aquí hicimos pruebas de la siembra de los plátanos siembra de batata aquí se hicieron mucho vídeo pero esta vez vamos a limpiar todo de nuevo vamos a hacer vídeo hay muchos resultados le voy a mostrar que aún ella de cuidada sin nosotros darle mantenimiento los plátanos y los plátanos y los guineos nacieron las naranjas echaron frutos los mangos echaron mucha fruta también las matas los árboles de mango miren para acá ese es un racismo de guineos ahora vamos a chequear los racimos de plátano aún teniendo toda esa maleza nuestros plantas han dado frutos fíjense ahí como esa planta de plátano dio ese racismo vamos a ver dónde hay otro entonces yo le voy a dar unos cuidados otra vez para que miren otra planta otro racimo de plátano hicimos uno vídeo también que fue de de siembra de de lo que es chinola también miren los resultados aquí están las chinolas si ustedes se fijan miren la chinola ahí miren por aquí miren por aquí como están las chinolas hoy mismo yo tengo limón, chinola, plátano aún estando mi cunuco de cuidado ustedes se fijan miren aquí entonces le vamos a dar mantenimiento y ustedes van a ver el cambio de este proceso que vamos a hacerle nuevo a nuestra huerta si se fijan aquí miren otros racimos de guineo vamos por acá miren otros racimos de guineo de plátano es este miren ahí hoy tenemos chinola, limones tenemos guineo tenemos plátano yautía también hoy yo puedo sacar yautía y tengo yautía en mi huerta ya yo el maíz lo cogí y se lo eché a la gallina guanábana ya he he cogido de aquí de de esta huerta también caña en los videos le enseñé cómo sembrar la caña tabaco etcétera miren ahí bueno también la naranja agria miren aquí cómo está la naranja agria aquí también tenemos naranja agria y diversos tipos de fruta pero si ustedes se fijan miren cómo está eso lleno de maleza ya eso lo vamos a corregir vamos a limpiar nuestro conuco lo vamos a poner bien bonito y nuestra planta nos dará la fruta más grande y los víveres y nuestros guineos serán más grandes y nuestra chinola ya que esté limpio porque esa maleza que están ahí ustedes se fijan hay mucha y ella se beben el agua y los nutrientes que están en el suelo y imagínate tanta maleza están consumiendo todo lo que hay en el suelo para nuestras plantas así que ya tú sabes suscríbete dale like activa la campanita y nos vemos la próxima y deja tu comentario